continuemos entonces con el equipo número 3 Mateo Nicolás y Daniela Elizabeth por supuesto mi campeona si estamos visualizando Buenos días profesor, buenos días compañeros nosotros somos el grupo 3 conformado por Marta Carrera y Daniela es mi persona perdón, el tema que vamos a exponer es cómo afectan al cerebro en las redes sociales los cambios de la tecnología a medida de la comunicación de la persona si bien las redes sociales nos permiten acercarnos a personas también existe el problema de que las personas no se controlan el tiempo estando en las redes sociales esto genera varios problemas una revista Physical Reports de Stability and Trauma reveló que el internet genera activa las regiones del cerebro confirmadas por las conductas compulsivas eso quiere decir que por eso se vuelven tan adictos al teléfono ya que estimulan un nuevo placer porque les da una recompensación inmediata también hay una pregunta que dice ¿por qué se le compara con la droga usar las redes sociales? pues la droga igual que las redes sociales son adictivas las personas no controlan no controlan nada de las redes sociales a continuación mi compañera les voy a explicar más sobre el tema listo algunos síntomas que podemos presentar que afecten nuestra salud es la ira la depresión y la envidia hay ciertas investigaciones que afirman estos síntomas como es el ejemplo de John Schuller un investigador que habla de este tema él se refiere a este fenómeno como el efecto de desinhibición por una parte la gente puede ser muy generosa y amable y apoyar causas e incluso protestar por un tema de su interés pero a la vez puede ser muy ofensiva y crítica con personas y temas que no sean de su interés o no sean de su simpatía un estudio realizado revela que en la plataforma de Twitter el 46% de los usuarios lanza comentarios ofensivos para desahogar su ira y la gran parte espera que la persona ofendida los lea para sentir poder contra quien no puede defenderse algunos consejos de cómo hacer para que la tecnología sea un recurso bien aprovechado y no permitamos que nos convierten sus esclavos podrían ser que debamos generar un horario para el uso de las redes sociales sin descuidar nuestras obligaciones y comunicación con el mundo exterior informarnos acerca de los peligros que tienen las distintas plataformas y manejarnos con respeto educación la información que publicamos y compartimos en distintas plataformas gracias muy bien campeones excelente muy bien deje de compartir pantalla por favor perfecto retroalimentemos ustedes que están muy frescos y frescas con el uso de dispositivos tecnológicos de herramientas tecnológicas quien me manifiesta dos aspectos positivos y dos aspectos negativos del uso de la tecnología a ver voy a ir registrando la participación de ustedes como actuación en clase a ver quien desea por favor intervenir con dos aspectos positivos que van a ser el hilo conductor para desarrollar nuestro diálogo interactivo por favor Nicole dos aspectos positivos por ejemplo en este momento que podemos recibir clases y seguir educándonos a través de este medio y al mismo tiempo que también nos permite estar en contacto con compañeros o familiares que están lejos o están en otros países o en otros lugares y al mismo tiempo los dos aspectos negativos es que te aleja de las personas que están cerca tuyo pones mucha más atención a lo que está frente a tu pantalla que a lo que pasa a tu alrededor gracias Nicole muy bien le he registrado su magnífica intervención alguien más por favor yo ¿quién es yo? David dos positivos que permite la comunicación a grandes distancias entre familiares o compañeros y otra que nos permite aplicar la educación y fortalecer la diversidad cultural magnífico gracias David excelente continúen por favor ¿quién más? yo no no yo 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 a ver John cedamosle la palabra a nuestra compañerita para que usted demuestre su caballerosidad por favor y luego le cedo la palabra a usted John ¿estamos de acuerdo? señor gracias campeón ¿cuál era la compañera que iba a intervenir? yo Andréa Viles Andrea por favor ya una que es de fácil accesibilidad para la información ese es su beneficio y el otro que nos comunicamos más fácilmente con las personas gracias Andrea gracias le escuchamos John ahora sí gracias a ver a ver bueno dos aspectos positivos aquí quiero enfocar con la información si nosotros sabemos utilizar el internet correctamente tenemos tenemos todo 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 aquí ya tenemos lo que queramos o sea la información es infinita y nosotros si lo usamos correctamente pues tenemos la capacidad intelectual como para memorizarla y saber qué utilizar más que pues años antes donde la información era limitada y como ya dijeron unos compañeros pues la comunicación podemos comunicarnos con cualquier persona de la tierra en un momento pues cada vez más rápido y eso es lo que lo bueno pues que nos ha nos ha brindado la tecnología en los últimos años y con respecto a cosas negativas sería el mal uso o sea yo hablaba del buen uso pero en el mal uso es que en internet una persona puede ser todo o puede ser nadie o puede actuar de manera completamente anónima y puede hacer grandes fechorías ya se han dado ejemplos y pues esa sería una gran amenaza para lo que llegaría a ser pues incluso la humanidad o la integridad de una persona o un grupo de personas entonces el anonimato es una mala mala señal del mal uso de la tecnología gracias mi campeón gracias John muy bien miren no hace falta ir más allá para poder darnos cuenta de los beneficios y los prejuicios que de pronto nos puede causar el buen o el mal uso de la tecnología ustedes por encontrarse en una era digital ustedes son nativos digitales ustedes ya nacieron con tecnología desde que la mamita empezó a realizarse el monitoreo cuando recibió la gran noticia que estaba embarazada y que en el vientre de vuestra madre estaban ustedes en un proceso de desarrollo fetal ella ya cuando acudía a los a los controles obstétricos y ginecológicos ya existían máquinas con tecnología de punta el ecógrafo el ecógrafo que le permitía en 3D poder visualizar cómo estaba desarrollándose dentro del vientre ustedes ustedes usted ya nació con la tecnología cuando la mamá a través del celular le llamó a su papi para darle la buena noticia de que estaba embarazada a través de una llamada telefónica vía celular usted ya nació viendo una serie de televisión en tiempo real en grandes plataformas virtuales que recibe la información de manera directa en el caso personal no porque sea extremadamente viejo pero si amerita la comparación con respecto a ustedes campeones y campeonas nativos digitales en el caso mío soy un migrante digital porque me tocó aprender el manejo de un celular el manejo de un computador el poder acceder a plataformas virtuales para conocer sobre los avances tecnológicos por necesidad y eso le sucedió también a sus papis a sus tíos que no tuvimos la oportunidad de poder ser beneficiarios directos de la era digital nos tocó aprender insisto para conocer en esas instancias es bueno entonces diferenciar lo productivo del uso de las herramientas tecnológicas y lo desastroso destructor nefasto para ser extremo en mi expresión de lo que puede ser el mal uso de estas tecnologías y ustedes que están en un proceso de formación son los llamados a brindarle ese buen uso porque el auge de la tecnología está en la mano de ustedes ustedes pueden bien utilizar pero también pueden convertirse en una tentación para ustedes y mal utilizar ustedes conocen que se han generado hasta asesinatos suicidios secuestros violaciones por el mal uso de la tecnología lo manifestaban sus compañeros el anonimato en las redes sociales se ha generado en gran medida y no se sabe a quien usted le acepta como parte de su de su grupo virtual de amistades porque le pueden fácilmente poner una imagen una fotografía que no le corresponde a aquella persona y escudarse detrás de aquello para tentarle para cautivarle para embelezarle y una vez que ya le tienen en lo que ellos quieren con un sentido negativo causar daño aparecen en la realidad pues mucho hay que ser muy tinoso cauteloso y por sobre todas las cosas responsable con el uso de la tecnología yo soy responsable de la información que recibo y soy responsable de la información que genero si yo puedo recibir en las redes sociales infinidad de solicitudes pero no los conozco no sé quién son yo soy responsable que si los acepto seré responsable de lo que quizá pueda ocurrir pero también soy responsable si no los acepto y estaré previniendo diferentes situaciones que puedan suceder a futuro no quiero ser con esto trágico no quiero ser con esto trágico pero si es importante en el mundo actual que vivimos la desconfianza tiene que ser el factor privilegiado para nosotros en el sentido de poder validar o no cualquier tipo de información que nosotros podamos recibir mire qué gran momento el poder interactuar y participar con el uso de las redes sociales ahora estas redes sociales y la tecnología en sí ha desvirtuado la verdadera comunicación los famosos emoticones es chévere es saludable es riquísimo cuando usted a una persona en vivo y en directo le puede manifestar un feliz cumpleaños bueno las circunstancias por la pandemia no nos permiten pero esto no es que apareció a raíz de la pandemia se venía dando mucho tiempo atrás cuando usted activaba su celular a la persona que le quería decir feliz cumpleaños lo ubicaba en el whatsapp y usted le ponía para no la pereza de escribir feliz cumpleaños o de grabar un mensajito de voz usted buscaba los emoticones y le insertaba primero el pastel que es sinónimo de cumpleaños luego las caritas felices y todo e iba toda una línea escrita de puro emoticón y con eso usted le enviaba y la otra persona sabía que le estaba deseando feliz cumpleaños y como ahora hemos minimizado minimizado mucho las palabras ya no le escribía te quiero mucho ahora como es TQM TKM te quiero mucho y así existen para manifestar por Dios asombro le escribe la X y una D mayúscula por Dios y la carita de asombro el emoticón correspondiente mire se perdieron se perdieron los elementos reales de la comunicación emisor canal código mensaje y el receptor se aniquiló entonces ahora también debemos ser conscientes que la tecnología bienvenida sea pero no perdamos de vista que la comunicación tiene que fortalecerte con la información que fluye y con la información que recibe y con la información que se genera estamos de acuerdo ¿sí? ¿quiénes están en contra del uso de redes sociales? levanten la mano ¿quiénes? ¿quiénes están a favor? pienso que todos siempre y cuando seamos responsables en su uso esa es la conclusión todos absolutamente todos sería un absurdo el decir estoy en contra de la tecnología absurdo en ese momento me van a llover los tomatazos los naranjazos y todo ¿no? oh no qué caduco qué vetusto Alex no es responsabilidad en el uso nada más muy bien continuemos mis siguientes campeones equipo número 4 John Sebastian y Alison Janet se ve la diapositiva ahí sí mi campeona gracias buenos días profesor y compañeros mi compañera Alison Figueroa y Jaqueline González comprobamos el grupo 4 el día de hoy les vamos a presentar el tema esquemas para entender la información ¿alguien tiene alguna idea de lo que es un esquema gráfico? creo que es una representación gráfica una estructura en la cual nosotros podemos resumir información para que así nos facilite la idea del tema que estamos tratando muy bien complementando tu idea los esquemas gráficos constituyen herramientas de organización del pensamiento que permiten recoger sintetizar organizar y comparar información para que después sea mucho más fácil de interpretar las demás a través de un resumen algunos beneficios que aporta este tipo de herramientas son permite que el lector o investigador descubra las ideas globales del texto y separe la información relevante del irrelevante promueve la comprensión de los conceptos y características encontrados en el texto la interpretación de los esquemas requiere del desarrollo del pensamiento crítico para que el alumno realice el análisis de la información de una manera más literal además los elementos visuales incluidos en los esquemas motivan la creatividad porque la imagen debe adaptarse a los temas que estamos tratando y debe incentivar la creación de otros temas por ejemplo la imagen en morilla mostrada al costado superior de la pantalla de la imagen contextualizado al tema que estamos tratando se puede interpretar como el proceso que realizamos para esquematizar la información en realizar preguntas realizamos el análisis crítico para realizar las secundarias a partir de esas preguntas podemos comparar la información que teníamos con experiencias previas y para finalizar podremos realizar el esquema pero ¿podría representarse como un tipo o como un diferente puede? un diferente proceso el sintetizar la información con palabras clave nos ayuda a extender el vocabulario para dar una idea global sobre un párrafo en una sola palabra promueve promueve la construcción del conocimiento y desarrolla los procesos del pensamiento como la elaboración de resúmenes clasificación comparación y categorización de la información aspectos claves en la elaboración de los esquemas son primero leer realizar una lectura mecánica esto quiere decir una lectura rápida solo para obtener la idea global y después realizaremos una lectura comprensiva interpretando la totalidad del contenido del texto recoger las ideas principales del texto por párrafo y utilizar las frases cortas y concisas en lugar de párrafos completos seleccionar las palabras objetivas que sinteticen la información recolectada anteriormente favorecer con la estructura del esquema de la visión del texto para mejorar el manejo de los esquemas por ejemplo según las necesidades que el lector tenga se puede utilizar las distintas clases de organizadores del texto por ejemplo los mapas semánticos o redes conceptuales sirven para estructurar la información en categorías así como los esquemas de comparación representan visualmente cómo se puede comparar conceptos o proceso a través de una imagen los mapas grafoléxicos son un esquema gráfico que ayuda a ver cómo los conceptos se relacionan entre sí los organizadores jerárquicos permiten descomponer un sistema determinado en diferentes niveles las telarañas muestran de qué manera unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías y los esquemas de variables representan las variables de un tema a partir de un tema central por último los esquemas de clasificación se utilizan para representar clasificación a sus temas a partir de figuras geométricas que se presentan los conceptos y se relacionan entre sí en relación podemos decir que los esquemas gráficos son una estrategia de estudio bastante útil ya que nos ayuda a distinguir las ideas principales que engloban el texto y realizar tipos de procesos de pensamiento como la elaboración de organizadores de pensamiento categorizarla entre otras muchas gracias muy bien mis campeonas muy bien dejemos de compartir pantalla mis campeonas si dejamos de compartir pantalla ya ya esta información está organizada en función del proceso de la comprensión lectora de lectura comprensiva de ideas principales e ideas secundarias gracias Alice no es organizar información el subrayar todo un texto del libro y encerrarlo entre figuras geométricas ¿por qué? porque no estaríamos cimentando los elementos de desarrollo de la lectura comprensiva he observado en las presentaciones de los equipos correspondientes y me deja tranquilo no satisfecho me deja tranquilo porque estamos avanzando en el camino correcto el momento de diseñar una presentación para una ponencia para una disertación a través de la comprensión lectora el uso de las ideas principales y de las ideas secundarias en un contexto en un ámbito cualquiera nos permite a los asistentes a las ponencias disertaciones de exposiciones entender de lo que estamos hablando creo que no están quedando dudas al respecto de los temas expuestos porque el material referencial que están utilizando los equipos es un material entendible es un material objetivo acudirían al uso de herramientas tecnológicas espectacular miren la importancia de conocer esta herramienta que está a disposición de ustedes que es el Genially ya voy a compartir también con ustedes otras herramientas que les va a permitir a ustedes tener un enfoque amplio con respecto a qué herramientas podemos utilizar la forma como usted se expresa para una disertación una ponencia también estoy tranquilo porque nos hemos olvidado de las famosas muletillas nos ha tocado me ha tocado nadie le ha tocado a usted pues la forma como están disertando ustedes me deja tranquilo quiero estar satisfecho y por otro lado la sincronización de los tiempos la delegación de responsabilidades entre los integrantes del equipo qué chévere saber ahí sí me quedo satisfecho qué chévere saber que ya no están trabajando en grupo están trabajando en equipo desde la coordinación de quién se repartió los temas quién dijo yo manejo la compartición de pantalla quién dijo mira yo hago la presentación quién dijo bueno mira este modelo es el de diapositivas que vamos a utilizar como fondo espectacular eso es trabajar en equipo y recuerde cuando yo veo esa productividad qué es lo que pasaba qué es lo que hago cuando yo me emociono así cuando veo las cosas súper bien hechas qué hago yo con las notas con las calificaciones qué hago sí les dije qué hago cuando las cosas están bien hechas borro calificado ¿cómo? duplica la nota exacto y cuando me emociono demasiado y veo y les felicito así que están haciendo las cosas bien no solo las duplico sino que hasta las triplico las triplico y puede ser que por ahí dependiendo de cómo ustedes respondan porque hay que premiar las cosas muy bien hechas puede ser hasta que exista en probabilidad depende mucho de ustedes un 50% de la nota del examen quimestral puede ser pero de producto de qué producto del trabajo de ustedes y se lo están demostrando entonces qué chévere ¿no? complementar con esta situación de que los veo bastante productivos en estos en estos momentos de compartir sus sus ponencias no pierdan de vista sean creativos innovadores espectacular esa desde la primera presentación cada uno desde su desde su punto de innovación de crear de presentar algo distinto hasta el último equipo que ya utilizó una presentación más dinámica ¿no? todos lo hicieron muy bien ¿sí? pero estoy rescatando las diferencias entre cada uno de los equipos ustedes que manejan la tecnología pues van a poder diseñar elementos muy didácticos para que puedan compartir con sus compañeros adicional a esto entonces ingresa el organizador gráfico también ¿sí? ingresan los organizadores gráficos entonces de de la página 20 organizadores gráficos 18 19 20 el organizador gráfico de la página 22 que es del equipo que que terminó su su disertación ¿ya? miren si usted aplica la correcta utilización de los organizadores gráficos de todos los organizadores que hemos trabajado el día de hoy yo pienso que en una media hora están listos todos los organizadores gráficos leer comprender resaltar ideas principales y secundarias diagramar e insertar imágenes dibujitos de cada una de las ideas y está listo su organizador gráfico ¿comprendido? bien ya no estamos con el tiempo para que puedan el otro equipo que sería Germany Gabriel o si estamos con porque tenemos todavía 7 minutos así es ¿cómo estaríamos con el equipo de Germany y Gabriel estamos listos o no todavía? no Alicia porque yo no puedo tener comunicación con el joven largo lo he buscado pero no no da ni señales de vida bueno mi campeona en esa en esas situaciones Germany ya no le espere a su compañero usted ha estado intentando ubicarlo y ya no tenemos respuesta le delego por favor a usted la responsabilidad al ciento por uno para que prepare el tema usted ¿sí? y usted lo va a ponenciar sola ¿ok? listo Germany bueno preguntas dudas inquietudes con respecto a esto ¿no? les voy les propongo lo siguiente cuando uno se pone a dialogar y hay puntos en los que uno se está de acuerdo y puntos en los que no se está de acuerdo se abre un debate ¿verdad? se abre un debate ¿ya? les voy a aperturar un debate también este debate va a ser asincrónico no en tiempo real ¿ya? voy a utilizar una herramienta para generar debates y le voy a dejar abierto este espacio hasta el día viernes de esta semana 2 de octubre le voy a dejar abierto el espacio del debate y voy a dividirles en dos equipos para que se vaya preparando para el debate tomará nota a qué equipo pertenece usted le voy a generar un debate debate el debate es el uso de las redes sociales el uso de las redes sociales vamos a conformar tres equipos A B y C el equipo A son los científicos creadores de redes sociales científicos creadores de redes sociales el equipo B son los usuarios potenciales que están a favor de las redes sociales equipos o personas potenciales usuarios a favor de redes sociales y el tercer equipo son los que no están de acuerdo con el uso de las redes sociales tres equipos equipo A científicos creadores de redes sociales Andrea Carolina Karen Micaela Jennifer Estefanía Dorian Yair Mateo Nicolás Daniela Elizabeth John Sebastián Alison Janet Odalis Micaela y Kelly de los ángeles Equipo A Equipo B Germani Germani Yeslie Gabriel Alessandro Daniel Alfonso Gabriela Sarai Josué David Samantha Anaí Marcelo Antonio Adriana Maite Kevin Joel y Cristian Matías potenciales usuarios y los que están en contra Emily Belén Juliana Paulette Isaac Sebastián Steven Joel Joel Eduardo David Rodrigo Yalelia Tatiana Mauricio Ezequiel Ariel Alexander Joseph Alexander Alan Nicole y Fernando Javier ¿Estamos de acuerdo? Cada uno tiene su registro ¿Verdad? Pero tenia una duda de pronto yo soy a favor de los no yo soy el científico que creo en la red social entonces si tal vez se pueda hacer que yo sea uno de los que está en contra y que uno de los que está en contra ocupe mi lugar bueno a ver veamos como no habría ningún problema mi campeón entonces usted pásese por favor al equipo número 3 John ¿ya? para el debate no hay ningún problema a ver entonces uno dos tres John pasaría a ser parte del equipo número 3 ¿ya? entonces el tema generador el tema generador es el uso de las redes sociales ese es el tema generador del debate entonces el debate va a estar abierto yo les voy a proponer una pregunta para cada equipo les voy a lanzar una pregunta para cada equipo esa pregunta es del hilo conductor para que usted vaya desarrollando sus ponencias entonces cada uno ingresa al debate pone por favor primero su nombre yo Alex Gualotuña inventor de la red social me invento de la red social camaleón por ejemplo me estoy inventando estoy lanzando un nuevo producto para los usuarios porque considero que es importante que interactúen más esto les va a facilitar ganarse un pasaje a Marte a Venus que se yo me estoy inventando entonces con esa pregunta usted la va respondiendo todos tienen que responder pero identificándose con su nombre por favor para yo saber de quién es la respuesta y poder calificar prohibido utilizar términos despectivos verán que estamos en un debate y en el debate hay que mantener el respeto y la cordura prohibido tampoco utilizar términos de lenguaje común discúlpenme lo que voy a manifestar de esa tontera esa respuesta más cursis no nada de ese tipo de términos por favor formales serios responsables del momento de emitir criterios ojo estamos en un debate es un trabajo de interacción y esto amerita insisto el respeto a las ideas de los demás estamos de acuerdo no quiero encontrarme con ingratas sorpresas por favor les estoy no advirtiendo estoy previniendo más bien para que nuestro trabajo cumpla con las expectativas estamos de acuerdo muy bien les agradezco por su atención y éxitos en las actividades que ustedes cumplen los quiero mucho cuídense abrazo